Vamos a ver, vamos a ver si he conseguido desvelar para vosotros esto de que se afecta la velocidad de una web al SEO. Bueno, ya me conocéis todos y soy el culpable de Ayuda WordPress, de AyudaWeb.com, consultor, profesor y dedico mi vida a WordPress y soy embajador de marca de SiteGround, orgulloso desde hace ya años. Bueno, lo primero, ¿qué es esto de la velocidad de carga? Yo luego resumiría así, el tiempo para Google, pues estamos hablando para Google, para SEO. Bueno, para SEO en el mundo mundial hay más buscadores, pero vamos a centrarnos en Google. Es el tiempo que tarda una página en cargarse después de que un usuario hace clic en un enlace en una página de resultados del motor de búsqueda. O sea, eso es lo que para Google es velocidad de carga. Desde que alguien hace clic en un resultado de búsqueda hasta que la página termina de cargarse. ¿De acuerdo? Hasta ahí, sencillo. Ahora, ¿le importa a Google esto de la velocidad? Mira, bueno, aquí os pongo un poco de detalle que el equipo de búsqueda de Google interno, ya en 2010, que iba a ser un factor de posicionamiento para búsquedas en escritorio, todavía no se tenía mucho en cuenta el tema de móviles, y esto es un texto cogido de su blog, donde dice que a partir de este mes, esto se escribió en julio de 2018, también era un factor de posicionamiento para las búsquedas móviles. Aquí ya se veía un poco la prioridad en cuanto a esto. Esto es una declaración de Google, en cuanto a si le importa la velocidad, lo dice, al igual que nosotros, nuestros usuarios valoran mucho la velocidad, estamos hablando ya a partir de 2018. Por eso hemos decidido tener en cuenta la velocidad en sitio en nuestras clasificaciones de búsqueda. Clasificaciones es igual a posicionamiento, o sea, que lo tienen en cuenta. Esto lo dice Google. Y también dice que el rendimiento juega un papel importante en el éxito de cualquier empresa en línea, y ya que los sitios de alto rendimiento atraen y retienen a los usuarios mejor que los de bajo rendimiento. Esta es la percepción de calidad que todos tenemos cuando visitamos una web lenta o una web rápida. Esto es lo que nos viene a resumir aquí Google. Y fijaros, esta frase me encanta. Dice, los sitios deben centrarse en optimizar las métricas de felicidad centradas en el usuario. No es un error de la traducción mía, no habla de las métricas vitales, las métricas web, sino habla de las métricas de felicidad centradas en el usuario. O sea, Google está priorizando de alguna manera, dando valor a la felicidad del usuario en cuanto a la navegación web. Y eso va a tener mucho que ver con los movimientos que ha hecho Google posteriormente. Fijaros si le importa, que ya desde hace varias versiones, Google Analytics tiene una pantalla específica sobre velocidad en sitio, donde podemos ver los tiempos de carga por página a página, por usuarios, por tipo usuario, etc. Además, sabéis que ha creado una herramienta que se llama PaceSpeed Insights, donde podemos medir lo que ha llamado las métricas web principales. Les va a dar unas indicaciones de rendimiento de la página, pero también de accesibilidad, prácticas web recomendadas e incluso de SEO, muy genéricas. ¿De acuerdo? Pero, sobre todo esto, lo que ha hecho ha sido popularizar la medición de velocidad. Lo que hablábamos hace un momento, de que la gente no era consciente hasta que se ha encontrado con estas herramientas. Y aquí, de repente, tienes una puntuación. Y esta puntuación, pues algo tendrá que ver si lo ha hecho Google, ¿no? Algo tendrá que ver. Además, en la Google Search Console, estas son las antiguas herramientas para Webmaster, actualmente la consola del buscador, o como ellos lo llaman, Google Search Console. Esta es la herramienta que te da la visión de posicionamiento de tus páginas y de tu web. También hay una sección específica de experiencia en la página, donde también vamos a ver las métricas web principales. Esa es la sección de métricas web principales, donde te lo mide tanto para móviles como para ordenador. Con lo cual, dentro de su herramienta de SEO, su herramienta de medición SEO, pues es una herramienta gratuita para medir el posicionamiento de nuestra web, tus páginas, donde subir nuestro mapa del sitio, etcétera, etcétera, tenemos una sección completa llamada experiencia, donde nos van a medir la experiencia en la página, métricas web principales e incluso usabilidad móvil. Es algo que parece ser que sí le importa, porque ocupa espacio en sus herramientas y en sus herramientas de SEO, como es esta en concreto. Y ahora, yendo a lo concreto, dice Google en algún sitio que la velocidad de carga y la experiencia en la página, todo esto que ha metido nuevo, porque está unificando, a ver, velocidad de carga, experiencia de página, lo está unificando todo en algo que le llaman experiencia de la página. Si buscamos, si buscas en el centro de búsquedas de Google, hay una sección dedicada especialmente a la experiencia en la página, donde te dice una serie de indicadores para que las páginas ofrezcan una buena experiencia en la búsqueda de Google, que son las que tiene en cuenta. Y te habla de cuatro. Te habla de las métricas web principales, que vamos a ver ahora, optimización para móviles, solamente lo va a medir para escritorio, lógicamente, HTTPS, fijaros, el tema de los certificadores de seguridad, que hemos hablado bastante aquí en los webinars, y la ausencia de intersticiales, estos anuncios intrusivos. Resumiendo, que no haya intersticiales, que no haya elementos que bloqueen el contenido, que la web vaya en HTTPS, y esto es lo que tiene en cuenta Google como velocidad de carga y experiencia en la página, optimización para móviles y métrica web principales. Esto es lo que quiero desglosar un poquito con vosotros, esto que Google nos dice que él tiene en cuenta. Esto lo resume así, en esta captura, donde tendríamos las métricas web principales, donde va a medir la carga, la interactividad y la estabilidad visual, esos tres parámetros, y luego los otros tres elementos. Si es amigable para móviles, el HTTPS, y que no haya intersticiales e intrusivos. Y lo que dice que son señales para el buscador de una buena experiencia de página. Aquí lo resume todo. Por lo cual, algo de influencia sí que debe de tener. ¿De acuerdo? En cuanto a un detalle más todavía de dónde mide todos estos elementos, aquí los tenemos. Los tres elementos principales de las métricas web principales son el LCP, CLS y FID. Se los va a medir tanto el móvil como el ordenador. La seguridad en ambos dispositivos. La ausencia de testiciales también. Y la optimización para móviles. Es exclusivamente en móvil, lógicamente, porque al no ser en ordenador, me confundí antes, al no ser en ordenadores para móviles, lo mide solo en móviles. Pues no tiene sentido. ¿Y por qué le importa? Por Google lo resume en estos cuatro puntos. Porque facilita la retención de los usuarios. ¿Esto a qué se refiere? Pues que una página que se mueve rápido, una página que es veloz, facilita la navegación, con lo cual el usuario no va a tener la tentación de irse de la web. Luego, además, mejora las conversiones. Cuando tú vas a hacer un proceso de compra, si la web se mueve de manera fluida, nada te va a impedir, por lo menos el comportamiento de la página, tu experiencia como usuario, el terminar de hacer esa compra. O hacer un clic, o unirte a una newsletter, o suscribirte a una membresía, lo que sea. La experiencia de usuario, con lo cual, es positiva. Le damos ese punto de felicidad. Y, sobre todo, porque la experiencia de página, todos estos elementos de velocidad de carga o de experiencia de usuario, al final lo que trata es cómo ven, cómo usa la web, cómo usa el buscador y cómo usan las páginas a las que te lleva el buscador, personas del mundo real. Son mediciones que le da a Google la gente, cómo usa la gente las páginas. Lo que tarda cada uno desde su casa en llegar a las páginas, navegar por ellas, etc. Y esto es información muy valiosa para el buscador. Si hablamos de ausencia de intersticiales, bueno, aquí solamente destacar esto de los intersticiales. Estos cuadros de diálogo muy masivos que salen son elementos que impiden visualizar el contenido, que al final es lo que el usuario busque. Vamos a acordarnos siempre de que nos tenemos que centrar en la persona, en la experiencia de usuario. Entonces, todo aquello que impida que el usuario visualice el contenido, es malo para la experiencia de este usuario, y con lo cual Google no lo valida, sino todo lo contrario. Esto sería el típico intersticial molesto, que no deja ver nada. Y lo que da Google como alternativas serían banners. Banners que podemos intercalar en nuestro contenido, incluso en modo de ventanita emergente o pop-up, como lo queráis llamar, pero siempre y cuando no impida leer el contenido que hay por detrás, o que hay por debajo o por encima. De hecho, en la página de ayuda de Google sobre esto, te da incluso unas pruebas de código para que tú mismo lo añadas y no sabes cómo hacerlo. Con lo cual, lo tiene en cuenta. En cuanto a la optimización para móviles, en la misma Ser Console tenemos un informe de usabilidad móvil donde nos va a ir diciendo qué páginas tenemos en nuestra web para móviles que tienen una buena usabilidad móvil o que tienen mala usabilidad de móvil. Si vas entrando al detalle en estas páginas, bueno, antes de nada quería deciros que uno de los elementos fundamentales es la elección del tema. Actualmente, o sea, no nos volvamos locos con el tema del posicionamiento para móviles porque normalmente si elegimos un buen tema para nuestro WordPress, esto va a venir ya dado. Actualmente ya no hace falta instalar plugin ni nada parecido para ofrecer una buena versión móvil de nuestra web. Tenemos tanto temas que ofrecen versiones móviles totalmente adaptadas o son totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y ahí hay que elegir bien el tema WordPress. Es el mayor misterio en cuanto a la usabilidad móvil. Para eso os recomiendo el curso de SEO para WordPress que tenemos en el canal de YouTube de SiteGround. Hay una lección específica de cómo elegir un tema para SEO. Y ahí hablamos de los temas recomendados, etc. Eso está bastante tocado y lo hemos tocado ya en bastantes elementos. El HTTPS. Esto sería un elemento como de seguridad, pero también supone experiencia de usuario. Aquí lo que dice Google es que ellos se han esforzado mucho en asegurar que navegar por la web sea segura. Google tiene una gran apuesta por el comercio electrónico y para el comercio electrónico es fundamental que las páginas sean seguras. De hecho, tiene una página específica donde habla del HTTPS como factor de posicionamiento. Fijaros que todo lo mete dentro del saco de experiencia de página, velocidad de carga. Lo una todo, pero al final luego hay desglose de todo ello. Y fijaros que aquí esto está hecho del 7 de agosto del 2014 donde ya empezamos a utilizar HTTPS como factor de posicionamiento. Porque tiene en cuenta el hecho de la experiencia del usuario. Hay un vídeo muy interesante en YouTube, si tenéis interés y lo podéis poner con subtítulos y demás que habla de cómo afecta ello y cómo lo tienen en cuenta. Y a partir de qué momento empezaron a dejar de tener en cuenta los perfiles de las webs como HTTP y empezaron a medirlos como HTTPS. Con lo cual, si tenéis alguna web sin HTTPS activo, no estáis indexando bien. Porque Google va a buscar el canonical HTTPS de las páginas que tengáis en HTTP. Y si no tenéis bien definido el canonical, pues esas páginas es bastante probable que no posicionen, no indexen si no estuvieran indexadas ya. Ojo con esto, ¿vale? Esto lo tenemos, si vamos a, por ejemplo, el detalle, lo que hablábamos antes, si vamos al detalle de las URLs con HTTPS, también tenemos una página específica en la Google Search Console para ver qué páginas tenemos HTTPS o no, ¿vale? Fijaros que entonces te va a determinar las URLs que no lo sean, sin problemas, o las que sí no sean. Esto es lo que estaba diciendo. Lo ideal es que tu sitio no incluya ninguna URL de HTTP en el informe, que no aparezca ninguna, lo que indica que solamente utilice URLs de HTTPS. Y si utiliza alguna, habría que hacer algo, ¿vale? Lo que dice, esto lo dice Google, si en tu sitio hay una página con tanto una dirección HTTP como HTTPS, Google prefiere indexar la versión HTTPS, eso es lo que os acabo de decir. Una cosa muy sencilla, entiendo que la mayoría de los que estáis aquí utilizáis SiteGround. En la sección de seguridad de las SiteTools tenéis el gestor SSL, comprobar, cuando terminemos el webinar, si tenéis activo el certificado SSL gratuito que ofrece, que se renueva automáticamente. Y a continuación, fijaros que tengáis lo de forzar HTTPS. ¿De acuerdo? Pero no solamente vale con esto. También debéis pasaros, comprobar que tenéis instalado el plugin SG Optimizer, bien instalado en todas las nuevas instalaciones que se hacen desde SiteGround, pero puede ser que habréis heredado una instalación anterior y no lo tengáis instalado. Os recomiendo instalarlo. Y tiene una sección, que es el entorno, donde hay dos ajustes que son fundamentales. Da igual si lo tenéis activo o no en el SiteTools. Hay que activarlo en SiteTools, pero además hay que activarlo aquí. Es decir, forzar HTTPS lo que hace es que las direcciones de WordPress vayan siempre en HTTPS y luego corregir contenido inseguro, para que no haya ningún error de contenido mixto en vuestras páginas. Estos dos ajustes son fundamentales para entregar todo en HTTPS. Y con esto, si estáis en SiteGround, estaríais cubiertos totalmente. Y llegamos a las métricas web. Ya tengo un traguito, perdonadme. ¿Qué es esto de las métricas web? Bueno, pues lo que intentan mostrar es si la página ofrece una buena experiencia de usuario. Y entonces, lo que hacen es medir cómo carga el contenido, o sea, cuán rápido carga el contenido, cómo lo carga, cuán fácil es y cuánto se tarda en interactuar con el contenido, por ejemplo, por hacer un clic, y la estabilidad visual del contenido, por ejemplo, que no mareemos al usuario con cambios de diseño demasiado radicales. Existe una medición en la Google Search Console, que os recuerdo que es la herramienta de SEO de Google. Hay herramientas de pago buenísimas, pero esta es fundamental y tenemos que utilizarla y aprender a utilizarla todos. Es muy sencillo y nos va a decir siempre el estado de indexado de nuestra web, nuestras páginas principales, las principales búsquedas que hace la gente sobre nuestro contenido, etc. Y además, las métricas web principales. Tenemos ahí dos informes, para móviles y para ordenador. Bueno, en el caso de que no tengamos ninguna medición mala, pues bueno, pues vamos a tenerlo, va a decir buen trabajo. Pero en el caso de que tengamos alguna, he buscado por aquí alguna que sí tenía, por ejemplo, en mi blog principal, en mi blog antiguo, donde os va a decir las URL que tienen problemas en cuanto a métricas web principales y os va a dar detalles acerca de cuál es el problema que está afectando a las métricas web principales. Fijaros en este caso, me dice, problema con el CLS, que son los cambios radicales de diseño, que no debería pasar del 0.1 en las mediciones que utiliza las métricas web principales. Y en este caso estaría el 0.15 y necesitaría una mejora. Entonces luego te va a ir diciendo detalles de cosas que deberías mejorar. Con lo cual es una herramienta muy útil que debemos revisar de vez en cuando. Y no es para volverse loco, pero sí para intentar corregir, aprender e intentar corregir. ¿De acuerdo? Bueno, os he hablado en las métricas web principales y os he dicho que había tres factores. Uno era el RCP, el FID y el CNS. Vamos a ver cada uno de ellos, estos factores, de cómo podemos utilizarlos para aprender a mejorar la experiencia de usuario de nuestros visitantes y cómo mejorarlas, si encontramos algún problema con estas mediciones. El RCP es lo que Google le llama el renderizado de mayor elemento que el contenido. O sea, lo cuanto tarda en cargar la parte más grande del contenido de nuestra web, tanto en ordenador como en dispositivos móviles, que puede variar. El ordenador puede aparecer, por ejemplo, solamente en el primer pintado de contenido, puede aparecer simplemente un carrusel, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en móviles podría aparecer el carrusel y una primera imagen adicional, dependiendo de cómo se estructura la página. Con lo cual, van a tener distintos factores dependiendo si es en escritorio o si es en móviles. Puede ser que una página esté perfecta en el RCP en escritorio y no en móviles o al revés. ¿De acuerdo? Bueno, esto... Las causas de un mal RCP. Espera, no os he dicho que Google considera que un buen RCP es que todos los elementos, estos del mayor elemento con contenido que tengamos en nuestra página, tarden menos de 2,5 segundos en carga. ¿De acuerdo? ¿Por qué podemos tener una velocidad de carga lenta en este primer pintado de contenido? Pues que el servidor vaya lento, por ejemplo, y ahí tenemos que aplicar optimizaciones para que todo eso cargue. Las principales serían trabajar con caché, que las imágenes carguen rápido, que carguen solamente cuando son necesarias, el lazy loading, aplicar tecnologías de compresión como objetivo Bronly, minimizar todos los códigos, eliminar todos los recursos de terceros que no sean necesarios. ¿De acuerdo? Esto es la parte de la respuesta al intersevidor. Luego también le afecta el renderizado, o sea, cómo se muestran, o bloqueos de JavaScript y CSS, tanto propios de WordPress como de plugins. Esto hay soluciones que lo que se suele hacer es aplazar todos los CSS y JavaScript, que no son críticos para mostrar esa parte. Lo que se suele hacer mediante plugins es aplazar toda esa carga para que no influya en el pintado, en este primer pintado, en este primer renderizado del elemento más grande del contenido. Se minimizan, se meten incrustado, aparece incrustado en el código, el JavaScript y el CSS que es necesario para esa parte, y todo lo demás se aplaza su carga para que no interfiera. También puede afectar el mismo renderizado del navegador. Bueno, pues ahí lo que se hace, un poco lo mismo, se aplaza, se hace el defer de todos los elementos que no son necesarios para mostrar esa parte, ya se cargarán cuando el usuario navegue hacia otras secciones de la página, y siempre se minimiza todo el código. Y luego puede haber una carga lenta de recursos, pues como imágenes, etc., que podemos mejorarla siempre, pues sirviendo desde CDN, entregando todo comprimido, precargando todo lo que podamos, si sabemos que vamos a mostrar una imagen e intentar precargarla previamente para que se guarde en el navegador sin que el usuario se dé cuenta, pero que cuando llegue a esa página de repente la imagen se muestre, no como si fuera su primera visita a esta web, sino como si ya lo hubiera visitado antes, que sabéis que es distinto. ¿Vale? ¿Esto cómo lo hacemos? Yo voy a decir cómo os hacemos en SiteGround, porque luego hay muchas maneras de hacerlo, cada uno tiene su maestrillo, tiene su librillo, y si queréis, tenéis alguna duda, pues luego me preguntáis. El LDCP, lo fundamental, activar todas las caches. Pasaros por las SiteTools y comprobar que tenéis activo el Direct Delivery de Nginx, que lo activan, la cache dinámica está activa por defecto siempre, y men cache, comprobar que están activos. Además de eso, podéis activar una CDN gratuita, que es una red de entrega de contenidos que va a acelerar la entrega de todos vuestros contenidos también de manera optimizada y con unas caches adicionales a distintos puntos de recepción o distintos puntos de entrega de vuestro contenido a lo largo del globo. Esto lo ofrece SiteGround, tiene una versión gratuita y una versión premium de la CDN, y esto es interesante porque facilita y acelera la entrega de contenidos a otros puntos a lo largo del planeta. Luego, además, en nuestro plugin SG Optimizer, comprobar que también ahí tenemos activadas todas las caches, la cache dinámica, que es bien activada por defecto en SiteGround, pero podríamos tenerla desactivada para este sitio, activarme en cachet, y podemos activar también la cachet completa de página, que es la cachet basada en archivos, que es donde se crean copias en HTML de todos nuestros contenidos. marcarlo del activado del vacío automático para que todo eso se refresque, se vacíen las cachets y se muestre la versión nueva cuando haya una actualización de un post o de lo que sea, y con eso prácticamente estaría. En la parte de minimizados, vamos a tener una sección de portada donde tendríamos que minimizar los archivos CSS para entregar el código lo más pequeño posible. En la sección, la parte de Javascript, de esa misma, del SG Optimizer, activar el minimizado y aplazar el Javascript que bloquee la visualización de ese primer parte del contenido, lo que os comentaba hace un momento. El combinado no lo activéis, no hace falta, incluso no es recomendado en hosting avanzados como el de SiteGround, aunque ponga recomendado. En la parte general, minimizar el HTML y precargar las fuentes, las tipografías son elementos que se tienen que mostrar y habría que precargarlos también para que siempre estén disponibles y eliminamos todas cadenas de consultas de recursos estáticos y emojis que son CSS y Javascript que Wordpress carga por defecto pero no son necesarios nunca. Hay una opción en portada que la tenéis abajo del todo que es precarga de dominios externos. Si sabemos, por ejemplo, que vamos a cargar Google Analytics desde Google.com, fuentes desde Google APIs, etc., o algunos recursos desde una server de Gstatic, ahí ponemos el dominio y lo que hacemos es decirle al navegador, oye, vamos a necesitar recursos de estos dominios. Entonces, lo que hace el navegador es precargar esos dominios, esas DNS, y así se van a cargar mucho más rápidamente. Esto es potentísimo, esto funciona muy bien. ¿Vale? En cuanto a las imágenes, que hablábamos también que afectan el ECP, pues os recomiendo siempre la compresión de imágenes, no muy alta, comprobarla siempre con lo que mejor se adapte a vuestro tipo de web. Utilizar imágenes WebP, porque simplemente lo que vamos a hacer es entregar imágenes a igual calidad, pero de menor tamaño, y la carga diferida de medios, que es cargar las imágenes a medida que son necesarias. Aquí la salvedad es que debemos excluir aquellas imágenes que están en ese primer pintado, porque si lo primero que va a cargar de nuestra página, hace falta hacer scroll para que se muestre, la experiencia de usuario va a ser rara. O sea, va a desayunar una página, imaginaos que tienes una página, lo primero que hay es una imagen, y la imagen no se muestra. Está en lazy loading. O sea, solamente se va a cargar cuando hagas algún movimiento de ratón, o sea, de cursor. Entonces, da una mala experiencia de usuario porque no se veía, o se veía rara. Esto pasa mucho en diarios digitales. Pues ahí tenemos, podemos excluir, mediante la clase CSS que se incluya en nuestro tema esa imagen principal, o por ejemplo, el logotipo. El logotipo no hace falta hacer lazy loading, pues tiene que aparecer inmediatamente. Pues añadiríamos ahí la clase CSS del logotipo para que no haga lazy loading en estos elementos. ¿De acuerdo? Podemos excluir o tipos de medios, lo tenéis marcado ahí, o clases CSS, lo que nos sea más fácil de añadir. El siguiente elemento, el FID. Esto es la latencia de la primera interacción. O es, ¿cuánto tarda el usuario en poder interactuar con la página? Considera bueno que por debajo de 100 milisegundos, o sea, 0,1 segundo, esa nada, que prácticamente en cuanto cargue la página ya puede hacer clic en un formulario, o aplicar un enlace, o lo que sea. ¿Causas? Sobre todo el Javascript. Medidas que vamos a aplicar todo lo que tenga que ver con el Javascript, de lo que hemos hablado ya. ¿Vale? Todas las tareas que sean muy lentas, intentar aplazarlas, reducirlas, eliminarlas, de la manera que sea. La CDN nos va a ayudar, como os comentaba hace un momento. Todo lo que hagamos de minimizado y aplazar de Javascript nos va a ayudar en este elemento. Y básicamente es eso, Javascript. El CLS, este es un poco el más raro. ¿Vale? Aquí te dice que hay una medición, que por debajo de 0,1 es bueno, y luego hay de 0,1 y 0,25 es mejorable y luego pobre. Los cambios de diseño acumulados. Esto es muchas veces difícil de identificar. Cuando lees los mensajes que os da la Ser Console, te avisa, por ejemplo, de que el tamaño de letra es muy pequeño o que hay partes de tu página que se saldrían del ancho de distintos dispositivos. Hay cosas que muchas veces parecen ajenas a nosotros. Y pueden ser culpa del tema WordPress, pero bueno, no suele ser lo fundamental. Hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hay imágenes que no están bien dimensionadas, con lo cual al cambiar de tamaño de dispositivo, porque nos ven desde muchos dispositivos, pues no se ven bien, no se salen de la página. Entonces hay que acostumbrarse a simple incluir en la altura y el ancho en las imágenes que metamos. Meter siempre parámetros de ancho y alto en todas las imágenes y vídeos que metamos. Los anuncios, por ejemplo, que metemos, o que muchas veces nos meten automáticamente los servidores de anuncios. Entonces, pues ahí lo ideal sería hacer una reserva mediante CSS de unos espacios determinados para los anuncios para que no se puedan salir nunca los anuncios de esos bloques. Eso sería lo ideal. Luego, hay JavaScript que talla de mucho contenido al documento de la página. Hay que evitarlos, ver cuáles son y cargarlos solamente cuando sea necesario. Por ejemplo, JavaScript de un formulario de contacto que se carga en todas tus páginas. Añade código a todas tus páginas cuando en realidad solamente se necesita en una, en la de contacto. Pues intentar ver la manera de excluir esos JavaScript de todas aquellas páginas donde no se necesiten. Y luego, pues hay fuentes web que no se muestran adecuadamente o se muestran antes de cuando deben, se muestran de manera inadecuada y hay que trabajar con las, son los parámetros de font display y font loading. Esto es una parte un poco técnica. Hay algunos temas que ya lo van incluyendo. Aplicar en distintos métodos de carga de las fuentes. Y cada vez lo vais a ver más en temas. Van a aplicar incluso la carga local de fuentes Google como los distintos métodos de carga, como el swap, el automático, etc. Ahí vamos a depender un poquito del tema. Pero podemos hacer cosas. Por ejemplo, la compresión de imágenes siempre va a ayudar. Las imágenes web, lo mismo, para que sean LED, vayan mejor. La carga de diferida de medios, también va a ayudar. La JavaScript, lo mismo que hablábamos antes, también va a ayudar. Y la optimización y precarga de las fuentes. Eso es fundamentalmente lo que podemos hacer para mejorar el CLS. Y aparte, muchas veces cosas tan sencillas como cambiar el tamaño de la tipografía para que se lea bien. Y luego hay otra que, aunque no viene ahí, sí que viene en todos los medidores, que es el time to fail by. Que es cuánto tarda en cargarse lo primero que hay de tu web. O sea, desde que alguien hace clic en el buscador hasta que se empiece a montar el primer bit de tu web, cuánto tarda. Esto normalmente se suele sacar al servidor. Al hosting. Las causas. Respuesta lenta del servidor. Ya hemos hablado antes de lo que había que hacer. Reducir el uso de plugins a lo necesario. ¿Por qué? Porque se cargan automáticamente, incluso a través de base de datos, antes de que empiece a pintarse tu web. Utilizar una CDN siempre que sea posible. Cache, optimizar todo. Que tengáis pocos recursos. Y ahí podemos hacer dos cosas. Bueno, podemos hacer varias cosas. Podríamos optimizar la base de datos. Volvemos a la caché, optimización, etc. Y ahora os explico algún elemento más que podríamos aplicar. Tengo lentitud de las DNS y utilizar algún DNS centralizado como el que utiliza SiteGround, que es Anycast. ¿Cómo mejoramos esto? Podemos activar la CDN de SiteGround. Siempre todas las cachés activas para asegurarnos. También activarlas dentro del SSG Optimizer. Optimización del Hardbit. El Hardbit es una serie de procesos Chrome que hace WordPress, de procesos automáticos que hace, que normalmente los hace cada demasiado poco tiempo. Entonces podemos desactivarlos, este Hardbit, para que no afecte al rendimiento de la web. Y muy importante, el mantenimiento programador a base de datos, que también lo podemos hacer desde el plugin SSG Optimizer. Para que la base de datos siempre esté lo más limpia posible y carguenlo de manera más rápida posible. Lo del DNS centralizado. Hay un post en el blog de SiteGround donde se explica un poco cómo funciona el Anycast. El DNS centralizado que utiliza para que todas las entregas de las webs que tiene alojada SiteGround sean más rápidas. No dependan de factores externos o de servidores DNS externos. Y luego, claro, siempre podemos ampliar. Llega un momento en que, si ya nos hemos pasado de todo el espacio cubierto, estamos consumiendo demasiados recursos y no conseguimos rebajarlos a través de optimizar la base de datos ni nada, ser conscientes que va a llegar un momento en que nuestra web va a consumir tantos recursos que el hosting que tengamos actualmente, el plan de hosting, no va a ser capaz de llevarlo. Yo digo siempre que esto es un éxito. Porque esto es síntoma de éxito, síntoma de que tienes más tráfico o de que tu tráfico que tienes consume cada vez más páginas tuyas y con lo cual, bueno, no lo veáis como un fracaso el tener que ampliar el plan de hosting. Nuevamente suele ser ampliando los núcleos de CPU o de memoria. El espacio en disco casi siempre sobra, salvo que son muy especiales. Pero va a llegar un momento que vamos a tener que ampliar los recursos, vamos a tener que dar a nuestra máquina, si tenemos un negocio o una web de éxito, pues llega un momento en que hay que darle más recursos a la máquina para no tener que estar siempre hilando tan fino, revisando la base de datos hasta el mismísimo detalle, cuando simplemente subiéndole un poquito de RAM, si no lo podemos permitir, que ya no será un gasto, sino una inversión, pues tirar para adelante, ¿vale? Con eso tener en cuenta. Bueno, por ir terminando ya, ¿vale? Que no me quiero enrollar más. ¿Le importa a Google más la velocidad de carga que otros factores? Bueno, una, un SERP son las páginas de resultados de búsqueda, cuando hay muchos enlaces, o sea, esto sonará muy bien y tal, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que si solamente primara esto, llegaría un momento en que habría muchos enlaces a páginas muy rápidas, pero los contenidos más importantes, que estuvieran alojados en sitios más lentos, no se mostrarían. Y esto en el fondo a Google no le interesa. A Google lo que le interesa es ofrecer contenidos relevantes, que son los que al final importan al usuario. Es verdad que luego la experiencia en la página importa, pero sobre todo al final, cuando buscas información, sobre todo, lo que quieres es que la información sea buena. Aunque la página tarde un poco más, si luego la información merece la pena, el éxito está conseguido. Tu resultado lo has conseguido y te lo ha ofrecido el buscador. Y eso es lo que busca Google. Con lo cual, si solamente buscamos la optimización, la parte técnica, podríamos llegar a un punto en que si todas las páginas cargaran muy rápido, pero fueran páginas sin contenido irrelevante. Y eso a Google tampoco le interesa. De hecho, si Google primara, automática, primara sobre todo a las páginas muy rápidas, se publicarían antes que estos contenidos que brindan la mejor respuesta, que es lo que se estaba comentando. Y además, si tuviera más relevancia, sería un perjuicio para los buscadores porque sacrificaría la calidad a las pensas de la velocidad. Por resumiros un poco lo que os estoy diciendo. Y además, Google ha repetido muchas veces, y lo sigue repitiendo, que la relevancia de una página, o sea, el ranking, ese pay rank de la página, es el factor de posicionamiento número uno. O sea, al final, lo que interesa a una página Google es que tenga un contenido que sea de 10, ¿vale? Y que además que tenga enlaces esa página como de relevancia que le aporten o le sumen autoridad. ¿De acuerdo? Y yo lo que siempre os recomiendo, o sea, vamos, mejoremos la velocidad de carga, pero más como elemento de mejorar la experiencia de los usuarios. O sea, utilizar estas herramientas para esos pequeños errores que nosotros estamos provocando para la experiencia de nuestros usuarios, aprovechar ese conocimiento que nos da el PageSpeed, la herramienta de métricas web principales, para mejorar la experiencia de los usuarios. Incluso empezando por el CLS, por el más rarito, porque muchas veces es el que te determina mejor el cómo los usuarios navegan por nuestra web. Y utilizarlo más como un posible factor de desempate que es lo único que podría aplicarnos. ¿Vale? Y es verdad que una muy mala, muy mala, estoy hablando de muy mala experiencia de carga, afectará a los parámetros de posicionamiento, porque, como te estoy hablando aquí, tasa de rebote y tiempo de permanencia. Esto no dice Google, esto lo digo yo, pero esto es así. Si tú al final tienes una página con una muy mala velocidad de carga y muy mala experiencia de usuario, donde el usuario cuando llega a la página no termina de cargar el contenido o le salen 20 ventanas por delante que no llega a leer, pues el usuario termina dándole atrás en el navegador, volviendo al buscador, a buscar otro sitio que le dé soluciones, con lo cual, ahí está penalizando a esa página en parámetros estándar o tradicionales de posicionamiento, como son el tiempo de permanencia en la página, que va a ser cortísimo, o la tasa de rebote, que va a ser altísima, o sea, malísima. Con lo cual, en el fondo, sí que podemos hacer con una muy mala experiencia de usuario y con una velocidad de carga muy lenta, sí que podemos provocar el que empeoren parámetros tradicionalmente de SEO, como la tasa de rebote o el tiempo de permanencia. Y sobre todo, no os obsesionéis. Con que os diga que la evaluación de las métricas está superada, no os agobiéis con que en vez de un 100 sean 94 o un 87, un aprender, utilizar estas herramientas para aprender. Y yo lo que digo, cualquiera puede ofrecer páginas de carga rápida teniendo los conocimientos técnicos, pero Google lo que no tiene es contenido. No tiene contenido propio, es una página en blanco, es un buscador. Y eso solamente se lo podemos ofrecer el que sea el mejor, el que tenga el conocimiento adecuado en cada campo en donde seáis profesionales. Y bueno, nada más. A ver, nos tenemos tiempo para preguntitas y estas cosas, Moncho. Sí, sí que tenemos, efectivamente, efectivamente. Un momentito que me pongo por aquí. Pero una vez lo acelerado demasiado. No, 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 perfecto porque así tenemos tiempo para hacer más cosas. A ver, que ya he quitado esto, va un poquito lentito y crowdcast. Ahí está, ya está, ya está, ya está. Excelente. Joder, qué resumen, Dios mío. Es que, si os digo la verdad, de estas presentaciones, tanto Fernando como yo hacemos muchas y prácticamente de cada una de las estrategias de optimización que se puede hacer en una web, le puedes dedicar un webinar entero. Sí, cada una. a cada una de ellas. Pero lo cierto, ¿verdad, Fernando? Corrígeme si me equivoco. Ahora hay herramientas, antes, bueno, hay muchos plugins que te permiten hacer cosas por separado, ¿no? Pero también que hay en el mercado herramientas que podríamos llamarlas como suites de optimización, ¿no? En las que ya tienes prácticamente todo, como son W Rocket, SG Optimizer y luego cosas muy específicas como Perf Matters, como todas estas que te ayudan, por ejemplo, a que los plugins carguen solamente la página que los necesitas, como por ejemplo un formulario de contacto y que no se precarguen todas. O que W Rocket solo se cargue a partir del momento en el que realmente hace falta. Que esos dos son mucho más específicos. Yo no quería hablar de herramientas, o sea, si quieres podemos hacer un día alguna y decir, venga, pues vamos a coger el LCP y cómo mejorar el LCP a mil, ¿vale? Por ejemplo, a cien. O sea, un día solamente para LCP. Podemos hacer otro para el Fit, otro para el TT, y cogemos una web y la ponemos al cien. Y hay herramientas y lo que pasa es que no hay herramienta perfecta. O sea, yo la suerte que tengo en que me dedico al mundo de la informática al final, la informática para internet y divulgo. Yo siempre digo, soy, si me dicen, tú que eres divulgador, sí soy divulgador, pero también curro en las catacumbas. Sí, sí. yo tengo muchos clientes a los que hago mantenimientos web y cada uno tiene la web de su padre y de su madre. Les hacemos plugin, todos los días te están pidiendo soluciones, cambios de diseño, cambios de funcionalidades, mejoras, arreglarle cosas, limpiando web hackeadas. Yo sigo haciendo esas cosas a diario y eso te mantiene el músculo fuerte, te mantiene ahí al día. Y hay ciertas conclusiones que vas sacando. Una de ellas fundamental, cada web es distinta. O sea, no hay una solución perfecta para todas las webs, pero ni aunque estén instalados en el mismo hosting, nada, no tiene nada que ver. No sé. Alguien diría, no, pues o menos, estando alojado en SiteGround, pues teniendo los dos plugins de SiteGround, pues ya está, tiene que ir todo perfecto. No, no tiene nada. No tiene nada. Hay tipos de web a los que las optimizaciones que son concretas que hace el SG Optimizer, que son muy genéricas, hay ciertos tipos de web o ciertas páginas de ciertos tipos de web que no les vienen bien. Cierto, lo hemos visto muchas veces como tienen distribuido el contenido, etc. Entonces hay que aplicar optimizaciones diferentes. Y ahí pues ya entra la combinación y el conocer herramientas y el conocer las tripas de WordPress, conocer cómo funcionan los servidores. Al final hay que saber de mucho, ¿vale? O sea, yo cada vez me subcontrata, fíjate, más gente que son desarrolladores, diseñadores, porque cada vez se da más cuenta la gente de que no dominan todas las patas y es que no puedes dominar todas las patas a no ser que lleves una pila de años en esto pues como llevo yo y cuatro más. Si no, normalmente te especializas que es lo correcto y bueno, para eso hay profesionales de todo tipo y para eso hay hosting especializados también porque claro, es que mi hosting es que no me da soluciones. Digo, bueno, es que tu hosting no está especializado en lo que tú le estás pidiendo. Exacto. Algo que él no ha dicho que te ofrezca. Exacto. Exacto. Eso se da cuenta también. Y luego también me he dado cuenta también, últimamente me he dado cada vez más cuenta de que hay muchos plannings de WordPress que están muy pensados para webs pequeñas o normalitas que dejan de funcionar correctamente en cuanto te encuentras con una web o que tiene muchos requisitos técnicos o que tiene mucho tráfico. Perdón, me he estado enudando. ¡Ah! ¡Yo! ¡Carun! Y me he gustado que me he estado enudando. Y cada vez me lo estoy encontrando más porque también es verdad que también tengo clientes que tienen webs o tienen muchos recursos, que sumen muchos recursos o que tienen mucho tráfico, muchas ventas, etc. Y me estoy encontrando cada vez más de esto, de que hay plugins que están muy bien, que funcionan muy bien para un 90-10, o sea, el 90% de las webs que son webs con poquito tráfico y con poquitas necesidades, y esa es la realidad, ¿vale? La mayoría de las webs no tienen muchas necesidades o necesidades muy altas y por eso lo que triunfa son los planes de hosting básicos, porque la mayoría de la gente no necesita nada más. Sí. Y los plugins también están muy hechos para este tipo de webs y cada vez me encuentro plugins súper populares que en cuanto están en una web un poquito grande empiezan a fallar por todos los rincones y tienes que andar buscando alternativas. Y, bueno, pues no dejas de aprender. O sea, al final... Sí. A mí, así hay una cosa que me gusta de la optimización. Primero, es un... La primera vez que optimizas tu web si nunca antes ha sido optimizada. Tienes unos tiempos de respuesta determinados y de repente empiezas a seguir pues esa guía básica. Comienzo con las imágenes. Pum, pum, pum. Además, ya el propio editor de WordPress te permite seleccionar el tamaño máximo, el medio y el pequeño. Activas una CDN, caché, minimizas, que son cosas que se hacen con un botón. Clic, clic, clic. No es necesario hacer nada del otro mundo. Y la satisfacción que es ver una web que nunca había sido optimizada y de repente cómo cambia con las optimizaciones básicas. Hombre, eso está claro. Eso está claro. eso es lo que cambia el capitán general a la primera, en dos clics. Pero a mí esas no me vienen, macho. a mí las que me vienen a la gente. A mí me llegan y dicen, mira, llevamos ya dos años con esto. No consigo bajar, no consigo pasar del 98% de PSPID porque me afecta un problema en el FID de que no sé qué puñetas es. O tengo aquí un problema en CLS que no sé cómo lo arreglar porque la URL siempre me da error en Google. O me dice que no la puede cargar. O me dice que tenemos una página que no indexa en la Ser Console y no sabemos por qué. Curioso, ¿eh? El plugin está bien, no está excluida en el robots, en el sitemap aparece, no sé qué, y no entendemos por qué dice Google que no la puede indexar y cosas. A mí me llegan siempre las cosas raritas. A mí las otras. Para fáciles ya dejar de la olla. Lo cual es lógico y es normal porque para las cosas fáciles, como digo, mira, quien más ha hecho por la facilidad de instalar WordPress en Internet no ha sido WordPress. ha sido las empresas de hosting. Nosotros hemos sido los prodores de hosting a mano como se hacía antiguamente, ya digo, antiguamente, instalarían WordPress 4 como hacíamos antiguamente. Si ahora llegas, contratas cualquier hosting y quieres instalar WordPress, ok, ya está. Pum, ya está. Si tuvieras que descargarte WordPress de la página principal, crearte una cuenta de FTP en el hosting, crear la base de datos, crear el usuario, asignar una contraseña, asignar en los permisos, la leche bendita, bueno, se te hace bola en la primera frase ya que te ha hecho bola. En la segunda, terminas contratando a alguien, que era lo que te llamaba. Bueno, pues esos profesionales o software máster ya no se dedican a esas cosas, ahora nos tenemos que dedicar a otras cosas, aunque ya tiene la web hecha, que son la mayoría de la gente, que la tienen en un hosting competente, como es la mayoría de la gente, y lo que necesitas son mejoras o solucionar pequeños errores que cuando tienen rato, por ejemplo, cuando venden poco, o que suele ser lo malo, que te vienen siempre con los problemas cuando está la cosa puñete, porque cuando está vendiendo a tope, no hay problemas. Nah, venga, vamos a ponerlo a, pero seguimos vendiendo. Esto se ve un poco regular, pero no pasa nada, ya lo arreglaremos, ahora, que es en la vida, por ejemplo, en la vida de todos los proveedores te dicen, no me actualicen nada. No toques, no toques. No toques nada. Como es toda la campaña de Navidad, no tenemos arreglada. Ay, los míos. Eso sueles hacerlo, se actualiza las cosas que sean de seguridad y poquito más, pero ahí estamos. Claro. ¿Hay alguna pregunta, por cierto? Sí, sí, sí. Sí, tenemos alguna pregunta, vamos a ellas. Vaya, sin votaciones. Hoy no habéis estado muy preguntones, no pasa nada. No se preguntan entre ellos, no puede ser. La parate. Bueno, empezamos por cualquier... Bueno, empezamos con la primera de Dolores. Hola Dolores, muchas gracias por estar por aquí. Hola. He dado hasta la answering, ¿no? Sí, vale. Fernando, Fernando, te llaman, te piden socorro y auxilio. Necesito un plugin para hacer la... Parte. Parate. La parte, la parte. Ah, la parte de... Ostras, estoy... La parte de móviles más rápida. Muchas gracias. A ver, entiendo que será para cachear la versión móvil. A ver, yo sé que aquí no podéis dar detalles como es un foro y nada de eso, pero te diría que el plugin de SiteGround por defecto cachea también la versión móvil, pero no la hace de manera específica. Y luego hay plugins que sí que te añaden caché específica para móviles. Por ejemplo, hay uno, pero te voy a poner ahí, no lo voy a poner aquí. Esto es una joya bendita. Es un plugin de caché de página completa que se llama Surge. Lo pongo ahí en los comentarios, en la sección de comentarios en enlace. Que hace una página completa y hace una caché específica también para móviles. Es específica para plugins como WP Rocket. Tienen la opción de cachear también las páginas móviles de manera específica. Independientemente del tema. No lo voy anotando eso. Me lo voy anotando para ese álbum. Sí, señor. Muy bien. Yo las dos maneras nuevamente como lo hago. El plugin extrañado una capa de caché de página a lo bruto, que te hace aparte para móviles. Y en el Rocket tienes una especie de caché específica para móviles. ¿Para qué? Porque hay situaciones en las que son distintas. Y nuevamente los plugins de caché normales asumen como caché el escritorio. Pero no se dan cuenta de que las páginas se pintan distinto, por decirlo de alguna manera. Pues al final las pintamos en el navegador. Pintan el tema y hemos presentado para móviles. Con lo cual, las páginas no tienes que entregarlas igual. ¿Sabes? La foto que entregan no es la misma. Cuando la ves, como digo yo, cuando la haces para verla en el ordenador que cuando la haces para verla en Instagram, ¿verdad? Está claro. ¿A qué no se ve igual? Y lo que se ve no es lo mismo. Se ven cosas distintas. Pues en el ordenador, pues en los plugins de caché, debería pasar lo mismo, pero siempre lo haces. Con lo cual es muy buena pregunta. Muy bien, Dolores. Muchas gracias. Esperamos haberte ayudado. Fantástico. Ay, madre mía, qué lentito va hoy esto. Vamos con lo siguiente. Francisco Guacarán. Francisco, Fernando, una pregunta. ¿Puedo desarrollar en WordPress una web con la misma calidad que nos dan los constructores Elementor, Divi, que recomiendas? ¿Y si puedo desarrollar algo tan visual y excelente al cliente? Sí, lo único que tiene... A ver, seguramente cuando estás hablando de Divi, Elementor o maquetadores que hay por ahí, o sea, hay Doligin, hay varios, lo que te facilitan mucho, o sea, están pensados en diseñadores. Entonces lo facilitan mucho. Son lo que hacen, le ponen por delante de WordPress una capa de diseño que siempre le ha faltado. Bueno, actualmente esto WordPress ya se puede hacer en gran medida con bloques. Con bloques. Hay muchos bloques de los que incluye WordPress por defecto en el editor, sobre todo cuando estás editando una página, que son bloques de diseño que antes no había. Antes había formatos o iconos, había elementos que podías meter de formatos de contenido, pero no de formatos de diseño de páginas, pues como columnas, filas, superposición de imágenes y todo este tipo de cosas. Estas virguerías que nosotros entendemos para diseñar una página web, una landing o lo que sea. ¿Tenemos algún vídeo por ahí ya? ¿De cómo hacerlo? ¿Cómo diseñar una landing con bloques desde cero? Además la hicimos en directo. Sí. Y sí, que ahora mismo hay cogiendo un tema sencillo, tipo Astre también, que también le hemos hablado de ellos. También. Y haciendo una buena selección de bloques, tanto de los que tienes como WordPress por defecto, como alguna colección adicional. Hay muchas colecciones, por ejemplo, está Coblox, que está muy bien, Spectra, que es la colección de bloques del tema Astre, que también es muy completa. Te vienen a dar casi, casi, lo mismo que te puede dar un Divi o un Elementor. Le digo casi, porque no están tan especializados y llevan menos tiempo en el mercado y se notan diferencias. Entonces yo te diría, si de momento tú estás haciendo páginas con Divi o con Elementor, tú sí ganándote la vida con lo que dominas, pero en paralelo empiezas a aprender a hacer lo mismo con bloques. Porque va a llegar un momento en que sí que, pues eso, es un procedimiento más nativo y va a llegar un momento en que va a ser tu competencia, es lo que más te vas a encontrar. Con lo cual, ya no las webs nuevas que tú hagas, sino como lo que más te vas a encontrar va a ser webs hechas con bloques, tienes que empezar a dominar los bloques. Para que cuando el día de mañana te pidan un rediseño, no digas, ¡Hala, que me lo han hecho con bloques! ¿Y esto cómo se hará? Que yo siempre he utilizado Divi o siempre he utilizado Elementor. Igual que si eres diseñador o desarrollador web, tienes que saber cómo funciona bien Elementor, Divi, o sea, las principales herramientas que se usen actualmente para que puedas abordar un proyecto, da igual lo que te entreguen, también tienes que saber cómo manejarte cuando una web te la entreguen hecha con bloques. Con bloques. Te la entregan antiguamente una web. Tienes que saber HTML y tienes que saber CSS. Muy básico. ¿Vale? Y qué te iba a decir más. Y lo de las colecciones de bloques tiene su piga, porque al final, siempre hablamos, siempre hablan diciendo, es que tienen el efecto locking este que le llaman del Divi, el Elementor, que es esta cosa de que si llevas mucho tiempo utilizando un maquetador o un tema, también pasa con los temas, llega un momento que parece como que no puedes cambiar, porque como te meten mucho código en todas las páginas, no sé qué, el día de lo desactivas se te quedan esos códigos ahí muertos que no hacen nada, pero están estorbando en el contenido. Ahí yo siempre digo el consejo, para diseñar páginas no se utilizan elementos de diseño en las entradas de blog, ni en todos los productos, ni en nada. Utilízalos simplemente para las páginas principales, donde tengas que vender algo o ese tipo de cosas. Porque si no, te casas con eso, te casas con una colección de bloques X, que vas a tener que utilizar siempre, aunque luego le vas a añadir otra, pero vas a tener que todavía tener activa la anterior, porque si no, se te van a romper la mitad de los posts. Cuida con esas cosas, utilizar los elementos de diseño solamente donde hagan falta elementos de diseño, no en una entrada de blog o una noticia. ¿Vale? Ok. Gracias, Francisco, por tu pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a ello. Y Juan Luis, que nos pregunta, ¿cómo influye Google AdSense en la rocía de carga? Creo que en ciertas ocasiones puede ser perjudicial para las medidas que has señalado antes. ¿Qué experiencia tienes, Fernando? Que claro, que sí que no va. A ver, ¿qué hace Google AdSense? Pues te mete automáticamente códigos Javascript, casi siempre, de montones de sitios externos. Que pasan todos por Google AdSense, pero en realidad te los están cargando desde los servidores de beta saber dónde. Ahí, lo que tienes que intentar, primero, el código principal de Google AdSense, hay uno que obligatoriamente lo tienes que meter en cabecera, pero el otro sí puedes meterlo en el body y poquito más. Lo único, puedes ir anulando anuncios y tú vas detectando, por ejemplo, que hay anuncios de ciertos servidores que tardan mucho en aparecer, pues lo que puedes hacer es luego en el server, digamos, en el panel de Google Ads, bloquear esos servidores de anuncios para que no te aparezcan y no te ralenticen todo lo que es el conjunto de la página y evitar los intersticiales. ¿Vale? Yo creo que todos más o menos estamos acostumbrados a ver anuncios siempre y cuando te dejen leer. Claro. Y todos los que se te aparecen son intersticiales y no te dejan leer porque Google se queja de ellos pero también te los planta. ¡Qué morro! El negocio es el negocio. Cuando vives de los anuncios y ahí yo tengo clientes que ahí venden los anuncios, tienes que tener una persona dedicada a revisarlos. Revisar los que cargan bien, los que tardan demasiado en cargar, ver si son de tal servidor o de tal anunciante e ir a tu panel de Google Ads y decir, oye, bloqueame este anunciante porque me está tardando mucho cagar la página o no me cargan porque a veces que te bloquean la carga entera de la página con anuncios porque de repente se la ha roto el servidor o te cargan HTTP que también puede pasar. Eso tienes que ir bloqueando, tienes que ir seleccionando anunciantes y quitando los que no proceden y así se te van cargando los de mayor calidad. Fantástico. Pero aquí... Negativamente siempre porque al final son un montón de recursos estéticos externos, estéticos y externos que se están mostrando en tu página, que se tienen que pintar y aunque no ralentizan la carga de tu página, la percepción por parte del usuario es que la página no ha terminado de cargar. Es lo que tienen que cargar los anuncios antes que el contenido. Aquí, Fernando, la precarga no sirve de nada, entiendo. Es para otro tipo de recursos. Hay algún plugin, mira, si hay... Lo digo por eso porque al ser un recurso externo siempre podemos acudir a la precarga, pero bueno... Claro, la precarga de dominios que os decía antes, por ejemplo, eso lo dice, bueno, pues precargo el dominio google.com que es donde se sirven los anuncios. Las fuentes... Hay un plugin que lo que hace es detectar todos esos dominios que te están subiendo anuncios y entonces automáticamente te los precarga para que la próxima vez ya estén recargas. Se llama ese preparty browser king. Si tengas muchos anuncios, o sea, estás precargando igual 100 dominios. ¿Vale? Pero bueno, alguna que sea mejor algo. ¿Vale? Pero bueno, verás que se lo pone tú lo pones de automático, te detecta todos los servidores que te están mostrando contenido en tu web y te permite la opción de hacer precarga. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Lo hace automática. O sea, lo detecta, cuando te lo detecta, te hace precarga para que la próxima vez que se muestre un anuncio de ese servidor lo haga más rápidamente. Pero es un... A ver, esto es... No sé cómo decirte. O sea, esto es empujar un carro sin bueyes y decir, ven, hasta arriba. No, sigue siendo una tarea muy pesada, sigue claritizando mucho, pero puedes mejorar detalles. ¿Vale? Muy. Gracias, Juan Luis, por tu pregunta. Muy interesante. La verdad, muy interesante. Y la última, de Germán, que nos pregunta... A ver, tengo que darle dos veces... No. Maestro Fernando, ¿hay algún plugin que notifique los nuevos pedidos a WhatsApp y no solo al correo? Mira, está... Joder, pues sí que lo hay. Sí que lo hay. Sí que lo hay. Espérate que te lo voy a decir. Es que no son los... Con los que hicimos un webinar... Yo no lo uso, pero sí lo tiene un cliente mío. No son los... Le estoy curiosiando los plugins. Lo tienes ahí en pantalla. Fantástico. No, lo estoy curiosiando los plugins a ver cuál era. ¿Cómo se llamaba este? Es que hicimos una gente con un webinar con la gente de... De Joinchat, de Guame. Sí, sí. Ellos lo tienen, ellos lo tienen. O tienen un módulo que se integra en el Pro, ¿no? Sí. Mira. ¿Qué es? Hay un plugin que se llama Mensagia. Ahí va. Este sí que era lo conocía. Madre mía. Estoy mirando que yo sé que funciona para SMS, sí o sí. Y creo que también me había metido lo de WhatsApp. Notificaciones de Google. No, este es por SMS. Si no, los de Joinchat. Sí, lo hace por SMS. El Joinchat, lo de la web de Creame, os lo voy a poner. Sí. Creame. Está aquí. Esto os lo dejo aquí. Ya está. Puesto. Vale. Pues esa gente sí que tiene integración. ¿Vale? Además, tienes un webinar en nuestro canal de YouTube, Germán, en el que comentan todo lo de su herramienta y todo esto, que ha estado muy bien. No lo hacen en Bampulicidad porque es una parte gratuita y también comentan la próxima. O sea, que podéis verlo en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Muy bien, Germán. Buena pregunta también. Cositas chulas. 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 Y luego, si quieres el otro, se llama Mensagia. Es por SMS. Y Plugin. Lo buscas por Mensagia Plugin. Te lo pongo ahí en el chat. Y este sirve tanto para cliente como para administrador. Ah. Pero funciona todo por SMS. Está bien. También está bien. Por SMS. Está bien. Ah, bueno. Espera que nos acaba de llegar otra pregunta. Muchas gracias, Germán, por la tía. Y, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ChatGPT aparece. Tengo un webinar sobre optimización. ¿Cómo no? Con toda esta moda de ChatGPT, bueno, más que moda es un cambio en la industria que en los próximos meses todavía se desvelará más bestia. Realmente, optimiza las páginas y contenidos para SEO y carga lo que ChatGPT genera? ¿Realmente optimiza las páginas y contenidos para SEO y carga lo que ChatGPT genera? ¿O afecta su análisis por Google? Bueno, no entiendo muy bien tu pregunta. Si la puedes explicar, Antonio, en el chat. Antonio. Antonio, te has explicado como un libro cerrado, macho. ¿Qué optimiza? El ChatGPT, o sea, es un metabuscador. Piénsalo como un metabuscador. Donde tú le pides información y él te la da. Lo que pasa es que te la da de manera relatada, en modo humano, por decirlo de alguna manera. Es lo que siempre hemos entendido que debería ser la web 3.0. Es que tú le hablas al ordenador y el ordenador te habla como si, no lo voy a decir, como si le hablaras a tu dispositivo vocal que tengo aquí que alguna vez se me acordara a un webinar y le dices, oye, Maripili, tú qué piensas que no sé qué. Es llevar eso al concepto web. O sea, que tampoco es nada inventado en realidad. Y si hoy está el ChatGPT, pero mañana va a salir Google, porque todos esos motores de interacción humana tiran de una base a datos enorme. De hecho, el ChatGPT ya ha dicho que ellos no te van a mostrar nunca información más allá de dos mil cuatro mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Google seguro que tiene, ya anuncia Google que tiene la red algo mucho más bestia todavía. El de hoy, es hasta hoy. Es decir, hasta la actualidad. Esto ya lo lleva aplicando Google con los nuevos motores de indexado del buscador y de identificación de contenidos. Lo ya utilizando en el buscador para uso interno y va utilizando muchos años. La cosa es decir, oye, de cada herramienta para el usuario. A ver, pues como quien visita la Wikipedia, por decir de alguna manera, yo ahora mismo como lo veo, el ChatGPT que es luego el que preguntas, es como el que visita la Wikipedia y me va a dar copiando y pegando, ¿vale? Pues te hace una búsqueda por toda la Wikipedia y te hace un resumen de texto. O sea, en vez del estudiante ahora mismo, en vez de ir haciendo la estructura del documento, de la tesis que va a presentar, picando, copiando y pegando de aquí de la Wikipedia, el ChatGPT ya te hace el picao, a ver si se refiere a Antonio. Te la entrega y no te la entrega ya correctamente. A ver si se refiere a la pregunta, la respuesta van a ser las mismas. No sé si habéis caído ese pequeño detalle. Preguntarle tres lo mismo al ChatGPT, ¿vale? Desde, con los mismos parámetros la misma frase. La respuesta va a ser la misma. Con lo cual, si vamos a utilizar eso para generación de contenidos... Si el prompte es el mismo, si el prompte es el mismo, la respuesta es la misma. Y es contenido que el ChatGPT, si hacéis búsquedas concretas, de frases concretas, de cosas muy específicas, os vais a dar cuenta que lo está cogiendo de blogs, lo está cogiendo de otros sitios. O sea, no se está inventando nada, está unificando, está cogiendo información y te la está entregando en formato humano relatado, como le queráis decir, en formato redactado. Pero no es más que eso. Sí, incluso hoy se dijo que Stack Overflow ha bloqueado a ChatGPT para que no coja su contenido. Pero yo creo que se refiere al análisis que hace Google para detectar si es contenido de IA o no. Creo que se refiere a eso. Se ha ido haciendo años. Incluso la gente de OpenIA, todo esto es basado en una API de inteligencia artificial abierta, OpenIA.org, tiene una herramienta para detectar contenidos generados por ChatGPT. Sí, sí, que no solo te le pones propios. Este sí lo puedo poner, el enlace por ahí. Esa es una propia herramienta propia de la IA para detectar contenidos generados por la propia IA. Sí, 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 que funciona así, 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 así. Hombre, hoy te tengo un acompañante, mira, Fernando, mira que me ha venido a verme. Hombre, mozo. A ver, que tío, anda, yo te lo pongo, detector.dng.ai, ¿vale? Ahí tú metes un texto que te ha generado el ChatGP3 y lo analizas y lo analizas y te dice si está generado por la IA o es humano. No funciona en español, fundamentalmente funciona en inglés y en francés, pero hay herramientas para todo. Digamos que Google lo va a identificar rapidísimo. O sea, ya lo tiene. ¿Que hay gente ya utilizándolo? Ya, vamos, a casco porro. De todas formas, Antonio... Hay plugins de WordPress ya que te cogen contenido y te lo cascan como post. Te quería decir que hoy yo he visto un webinar en directo de la gente del Ministerio del SEO, que son Iñaki Huerta, Villanueva, J. Cachón, que precisamente hablaron de esto y del tipo de tareas que se pueden realizar en este momento contra el GPT y que funcionan y las que no, en las que funcionan regular, regulero o tal. Y luego, alguna clave de lo que puede ocurrir con ChatGPT4, que es la siguiente versión, que ya esa sí va a ser bastante más completa aún que la actual. Echad un vistazo ahí porque hablaron de todas las listas de cosas de SEO que ellos están trabajando ya con ChatGPT y que les ayuda de verdad en su día a día. Que lo están utilizando para eso, para optimizar operaciones. No están sustituyendo nada. O sea, simplemente, igual que nosotros utilizamos Excel o ellos utilizan Excel para una web con un millón de URLs para automatizar ciertas cosas, ellos utilizan ChatGPT para automatizar otras. No te mejora el SEO, no mejora el SEO, pero sí te da consejos que a lo mejor algunos se te han olvidado y alguna cosilla que recoge, como bien dice Fernando Tellado, de otras webs. Por lo tanto, seguimos dependiendo de humanos generando texto de valor y contenido de valor para que herramientas de inteligencia artificial hagan los siglos. Sí, al final no somos conscientes y convivimos ya con muchas IAs, con muchas inteligencias artificiales. El ejemplo ha dicho Moncho, las fórmulas de Excel son inteligencias artificiales. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque hacen análisis y cálculos complejos a partir de datos que tú le das. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los plugins para WordPress. O sea, tú tienes el típico plugin de que cuando añades un producto al carrito, de repente te sale una ventana emergente y te dice oye, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Quieres ir al carrito? ¿Prefieres finalizar compra? Mira, si añades este producto al carrito te va con un 50% de descuento. Y dirás leche. Y ese producto, fíjate, encaja con el que yo he comprado. Qué listo es esta web, Qué listo es el tío que le ha programado la inteligencia artificial y qué listo es el gestor de la tienda que le ha dicho oye, cuando alguien me compre algo de esta excepción o cuando alguien me compre un iPhone me le ofreces en la ventana emergente el descuento en la funda del iPhone y el cable de cargado. ¿Vale? Con todo eso generas al final utilizas inteligente artificial para automatizar tareas tediosas que de otra manera pues o no tendrías manera de hacerlo o sería muy complicado hacerlo. Exacto. Es lógico y normal que esto vaya avanzando a niveles que hasta hace muy poco parecían raros y que poco a poco nos van a hacer pareciendo normales pero como a la gente que se ataca o alucina cuando de repente te da contestaciones muy humanas el asistente de voz de turno. Exacto. Hay gente que no se hace a ello a decirle todos los días Maripuri oye dime a ver qué tengo hoy que no sé cuántos que tal que pagar y hay otros que le vamos entrenando y llega un momento que puedes tener conversaciones con tu asistente vamos pues mejor es que con algunos que te cruzas por la calle. Pero para cosas muy concretas claro al final no te supone retos la mayoría de los casos no te vas a poner un reto ni se va a meter en jardines tampoco. Muy bien pues muy bien Antonio muchas gracias por tu pregunta hemos terminado la sección de preguntas que pocas veces la terminamos la verdad es que hoy os habéis cortado bastante preguntando pero bueno ahí estamos a ver si hay algo aquí en los mensajes ¡Wow! Dios mío ¿qué ha pasado aquí? Vale, vale pero me gusta exacto muy bien Francisco pide pide que te haga la cena Muy bien Fernando a mí me encanta este tema de la optimización justo el otro día en WordCamp Salagoza dimos una charla en SiteGround sobre este tema y la comenzaba diciendo ¿alguna vez habéis intentado hacer un Bizum en un restaurante con conexión 3G desde la aplicación de tu banco? y así empezaba mi presentación porque me pasó obviamente el otro día gracias Antonio eso es la leche justo me pasó el otro día en un restaurante y tardé 10 minutos 10 minutos de reloj que no veáis tardar 10 minutos en pagar es un poco incómodo porque la aplicación de mi banco no estaba optimizada para conexiones 3G esa es la la historia hoy hemos hablado nuestro maestro Fernando hoy ha hablado de optimización de optimización de estáticos de base de datos de plugins de lo necesario para caché todo visto de las métricas de Core Web de Google el ECP el FIT el CLS para mejorar la experiencia de usuario y la experiencia de página que a su vez esto con un gran contenido ojo no lo olvidéis es lo que Google necesita y ayudará a posicionarnos mejor pero luego están las siguientes optimizaciones es decir este es un tema este es un tema tan grande tan grande tan grande que como os dije antes cualquiera de las estrategias que ha comentado Fernando como la de optimización de imágenes precarga de cualquier recurso le podríamos dedicar un webinar entero haciéndolo en directo y todo esto este es un tema al que podríamos hablar un mes seguido y todavía tener mecha y mecha para seguir comentando ¿qué os recomiendo? bueno primero que vayáis a AyudaWP y además tienes una categoría maravillosa AyudaWP.com tienes una categoría si mal no recuerdo que se llama WPO efectivamente aquí está aquí os dejo una categoría en la que podéis ver todos los artículos que Fernando ha escrito sobre sobre este tema tan interesante y luego nosotros nosotros tenemos una sección de velocidad atentos en nuestro blog tenemos una categoría que se llama velocidad para que le echéis un vistazo a ver el blog de SiteGround ha cambiado mucho ahora ya hablamos de todo no solamente de nosotros que también está bien si no hablamos nosotros hablan más personas no solamente nosotros pero tenemos esta categoría específica porque nosotros cada vez nos hemos especializado más en velocidad y si os fijáis lo que incluye el producto de hosting de SiteGround como herramientas el plugin nuestra CDN propia el autoescalado bueno todas las todas las bondades que ofrece nuestro producto para de hosting para velocidad no tiene nada que ver con el resto de proveedores de hosting en cuanto a recursos es el proveedor más completo pero si no os interesa el producto pero si la información sobre cómo optimizar que son las core web vitals y todo esto tenéis lo de ayuda a wordpress y en SiteGround y por supuesto por supuesto nuestro canal de youtube en el que tenemos pues no sé ¿cuántos años llevamos haciendo webinars de WPO? 4 ahí tenéis en ese canal os podéis suscribir en bueno ahí directamente y fijaos que debajo de nuestra pantalla hay un enlace para que podáis ver el curso de SEO que ha hecho Fernando Tellado sobre wordpress echando un vistazo que merece la pena todo eso lo tenéis en nuestro canal de youtube ahí tenéis diferentes accesos muchísimas gracias por haber venido gracias Fernando por tu presentación y bueno pues a ver dentro de un mes de que hablamos pues de lo que era el respetable pues eso y si tenéis alguna sugerencia no no eso le dedicaremos algo en SiteGround por supuesto porque además mucha gente del mundo de SEO quiere pues me ha contactado para utilizar estos webinars como escape bueno no como escape pero como punto de encuentro para hablar precisamente de ese tema porque va a traer cola ¿no? va a traer cola porque va a cambiar la semana pasada he estado escrito varios artículos sobre ellos una cosa que uno sea escéptico hasta cierto punto ahora mismo con la locura que hay la gente se está lanzando lo de ahora pero lo gordo es lo que viene exacto 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 se viene se viene tenita se viene tenita como decimos por aquí cositas cositas se vienen cositas me encanta esa expresión se vienen cositas bueno muchísimas gracias por haber asistido esto ha sido grabado lo podréis ver en nuestro canal de YouTube prácticamente inmediatamente si nos oyes mañana lo podréis ver las veces que queráis complementad el webinar de hoy con todo lo que hemos hablado en 2022 que tenemos una semana específica que hablamos de WPO y que tendremos este año también una semana para WPO en la que traeremos a expertos por supuesto a Fernando y y nada que tengáis un buen resto de semana y nos vemos dentro de 15 días en el siguiente webinar que si mal no recuerdo un momentito ya os digo de que va 15 días 21 ah si vamos a hablar de marketing automation con la gente de GetResponse con Nathan Kuket un experto del tema que nos va a enseñar qué es marketing automation cómo lo podemos implementar en nuestro negocio y